¿Te gustaría hacer esto? Es súper fácil. A continuación en el capítulo. Estamos en TASIDERMANÍA, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Bueno, pues aquí tenemos dos rebecos, ya limpios, y ahora a cocer. Después de una hora aproximadamente, se puede hacer bien con la cacher o bien con... Así despacito, con mucho cuidado, y así no... Con la cacher el problema es que puedes romper los nasales o puedes fastidiarlo, pero esto con mucho cuidadito, así despacito. Aunque mira, a este, este pensado que vamos a hacerle un frontal. Y ahora le vamos a cortar, una vez cocido entero, que lo mismo daba, cocer este trocito que todo entero, le vamos a cortar, pero ya una vez que esté... cuando esté seco. Tenemos nuestra rebeca cocida, pero esta vez vamos a hacer un frontal. La vamos a blanquear entera primero y ahora la cortamos. No tenemos mucha agua oxigenada, y lo que vamos a hacer esta vez es, vamos a usar el agua oxigenada, que lo compran en cualquier farmacia, de 110 volúmenes. Lo vamos a echar pura, lo vamos a echar pura, y lo vamos a pintar con una brochita y ponerlo al sol. Lo vamos a hacer varias veces. Lo pintamos y que coja el sol para que vaya blanqueando. Nosotros ya vamos viendo cómo va blanqueando. Bueno, pues ha quedado súper blanco, ¿lo veis? Ahora lo que vamos a hacer es cortarle para hacerle en frontal con una sierra. Le sujetamos en el tornillo y a cortarle con mucho cuidado. Y con la sierra de arco, le vamos a cortar... Le vamos a cortar de medio ojo. Hay que cortarle... Hay que cortarle lo más perfecto posible, porque si no, luego es un problema. Si nos desviamos, mal asunto. Esto es cuestión de maña, un poco de maña. Y ir lo más perpendicular al cráneo posible. Pues ya tenemos hecho el frontal. Como veis, ha sido muy fácil y el corte es súper sencillo. Lo hemos cortado con esta sierra y... Y bueno, pues esto ya no vale. Hemos cortado el frontal y lo que hemos cogido es un trozo de madera. Y lo vamos a pegar aquí. Lo vamos a instalar aquí para ahora luego poderle meter los tornillos y que se sujete. ¿Con qué lo vamos a pegar? Pues con taco químico, que la resina va muy bien. Vamos a pegarlo. Pues esto ya está bastante seco. Vamos a lijar y pulir, lo de siempre. Le cortamos el sobrante. Le cortamos el sobrante, que no hace nada. Ya tenemos el frontal pulido, cortado, perfecto. Muy profesional. Y ahora lo que vamos a hacer es pensar cómo vamos a hacerlo. Le vamos a pintarlos, a darlos de cera a los cuernos para pegarlos y ver ahora qué hacemos. Creo que vamos a hacer una cuña de madera, que va a quedar muy simpático. Y ahora lo que vamos a hacer es la quiero dejar así. La vamos a atornillar y la vamos a... Bueno, lo que vamos a hacer es pintar la tabla en esta ocasión en blanco, que va a quedar súper bonita. Ya tenemos pegados los cuernos, pintados, la tabla terminada, por delante y por detrás, porque la vamos a sujetar con este hierrecito como si fuese un marco de fotos. Vamos a atornillarla, sujetarla, a ver cómo queda. Bueno, pues ya hemos sujetado al... El rebeco y lo que quiero es que me quede como un marco, que me quede así. Le vamos a hacer un taladro ya con el ángulo. Y ahora el agujero y un hierro. A ver cómo queda. Pues queda súper simpático, para poderlo poner en cualquier librería o donde queramos. Queda muy simpático. Vamos a pegar el tocho con pegamento fuerte. Le podemos poner aquí un... Le vamos a poner, como no tenemos chapa, le vamos a poner lo de siempre, con un rotulador, que queda muy moderno. Pues yo creo que nuestro marco con nuestra rebeca ha quedado súper original. Creo que esto a nuestra mujer le va a gustar. Hasta el próximo.